Con alarmas y como si se tratara de un hecho real, las autoridades buscaron preparar a la ciudadanía en la atención de emergencias. Con ese objetivo se llevó a cabo hoy en varias regiones del país, incluida el Magdalena Medio, la séptima jornada nacional de simulacro. Sí, la idea era que tomemos conciencia en el Centro Comercial y Empresarial San Silvestre de la temática de estar preparados ante una eventualidad como es un sismo. La idea es que todos nuestros locales, todos nuestros empleados conozcan y sepan cuáles son nuestras salidas de emergencia, cómo reaccionar en estos casos y cómo ayudar a nuestros clientes que son lo más importante en este caso. Siguiendo los protocolos de seguridad indicados por brigadistas que se unieron al simulacro, la comunidad participó activamente de este ejercicio de sensibilización que simuló un sismo. En este, comprobaron su capacidad de actuar y reaccionar ante una alerta por esta situación. Es importante agradecerle a todos los locales y empresas la participación en esta actividad. Otros 87 municipios de Santander respondieron al ejercicio nacional. Una evacuación normal, una evacuación rápida. La idea es que año a año vamos mejorando todo nuestro proceso de evacuación, nuestros tiempos de respuesta ante emergencias. Colegios, centros comerciales, entre otros puntos estratégicos de la ciudad, fueron protagonistas del evento que también permitió medir la efectividad de respuesta de organismos de socorro ante una emergencia.